¡Ey! Mejor Llévate si querés El televisón Mientras haces la valija, nena Déjame el colchón ¡Vá! ¡Coro! Una vueltita más para el coro ¡Bien! No, 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 no ¡Sí! ¡Sí! ¡Ustedes! Muy grosso No, 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 no me voy a matar Sabes mejor Yo desconocía Tu inclinación Si te llevas la cama, chuchi Déjame el colchón Un poquito Unos días ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Dice! Te llevas con tu amiga Feminista perdida ¿Cómo se lo sabe, che? Tus modernos inventos ¡Dame un poquito de piano! Son más que un puro cuento ¡Uy! ¡Sí! Aplauso para el señor Diego Sabela por favor ¡Ey! ¡Ey! Te llevas una vueltita más Sí, 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 me vas No, 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 no me voy a llorar Sabes, mejor No queda otra que la separación Te definiste, te decidiste Sos feminista y yo machista Anda por la sombra y cierra bien el coltón ¿Quién es lo que hacen ahí? Ahí va, Pablito Y así te hago, pero rojo Ahí va el férmela Ahora va el coro, estamos grabando El coro ¿Qué vas con tu amiga? Feminista perdida Tus modernos inventos Héctor, no son más que un puro cuento Ahí va, ¿qué vas con tu amiga? ¡Feminista perdida! Ahí va, sus modernos inventos No son más que un puro cuento ¡Se acabe! ¡Se acaba! ¡Muchas gracias! ¡Vai! ¡Vai!